Mami, mami, con la batidora y ella le dice la terrible batidora Rap, 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 es una petralladora Tópate encima dale tú doma Dale tú ma, dale, dale tú ma Queo, mami Tungbl스를 excessive city Todo yense cuidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto en muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero vender, vamonos pa' lo oscuro Mami estás duro en lo oscuro y contra el muro Vemo' no pa' lo oscuro Flow Vemo' no pa lo oscuro Baby duda rica, duda rica Baby duda rica, duda rica Yo comí tumbao Estoy guillao porque estoy probao Reggaeton sazonao Doble UY le paso por el chavo Cogete el underground sin dao Pa' que tu gata mueva el cao Pa' que tu gata, 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 gata Que mueva la jadira, que mueva la jadira Pa' que tu gata, 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 gata Si tu quieres mambo Manga mi ritmo, broma caliente acabando Si tu quieres mambo Agárrate una mami pa' que siga guayeteando Pa' que siga guayeteando, guayeteando, guayeteando Pa' que siga guayeteando, guayeteando, guayeteando Y rapando digo ¡Suscríbete al canal!